Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Vuelve por tercera vez la extraña anomalía en el océano Atlántico, entre la Antártida y Sudáfrica. Comencemos. Se ha compartido en redes sociales estas imágenes donde se logra captar por los radares meteorológicos como Bertuski o Windy nuevamente y por tercera ocasión en lo que va de este año esta extraña anomalía en el océano Atlántico, entre la Antártida y Sudáfrica, el día de hoy lunes 6 de mayo del 2024. Si logras entrar a los radares meteorológicos en estos momentos, podrás observar que la anomalía es más notoria y se expande por todo el océano. Muchas personas asocian este extraño fenómeno con algún tipo de ola de calor, otros que se trata de olas gigantes del mar. Además, se mencionó que podría tratarse de un fenómeno desconocido para el humano o algún tipo de falla en los radares. Hasta el momento, no se ha dado una explicación convincente que explique esta extraña anomalía que apareció nuevamente. ¿Es un fallo en los sistemas o algo está sucediendo en el mar? Dime lo que piensan en los comentarios. Eso es todo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!